La hipocresía europea, la hipocresía de Estados Unidos y Canadá, pero también la hipocresía de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, son de dar miedo o de dar risa. Y es que Recep Tayyip Erdogan recientemente, recientemente criticó con ferocidad la política israelí de exterminio de los pobladores de la franja de Gaza, los cuales han señalado en el marco de esta barbarie que se está cometiendo en Palestina, no solamente contra el Hamas, específicamente contra los pobladores civiles, con el anuncio de que Israel lo anunció a través de Naciones Unidas, que le daba 24 horas a un millón de pobladores de la franja de Gaza para que desalojaran el norte de Gaza, un millón. Imagínense lo que significa eso en términos de logística, porque va a empezar a bombardear de forma masiva, como si mil bombas al día no fueran lo suficientemente asquerosos. Bueno, en ese contexto Erdogan salió a decir que no se podían permitir las violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al derecho internacional público que está haciendo Israel. Y tiene razón. De hecho, gobernantes europeos dijeron que en este momento Erdogan, en su calidad de presidente de Turquía y por la cercanía que ha tenido con el gobierno de Israel, pero también por su simpatía con los palestinos, podría fungir como un actor relevantísimo para ayudar, contribuir a pacificar el problema en la franja de Gaza. Bueno, hasta ahí todo va, digamos, coherente. Sin embargo, sucede que Recep Tayyip Erdogan está actuando con un doble rasero, porque mientras ha cuestionado la política brutal de tiroteos indiscriminados de Israel en contra de los palestinos, sin mermar al Hamas, Erdogan no solamente no criticó, no solamente no cuestionó, y no solamente no llamó a la comunidad internacional a condenar las hostilidades de Azerbaiyán, el gobierno de Aliyeb en contra de los armenios de Nagorno-Karabaj. También los asfixió, también Aliyeb sitió a los armenios de Nagorno-Karabaj, a los organizadores de la resistencia y del gobierno de Karabaj armenios, los trataron de terroristas. Y en septiembre, nosotros vimos como en cuestión de dos días, con un brutal bombardeo por parte de Azerbaiyán contra los armenios de Nagorno-Karabaj, que ya habían estado siendo presa de ese sitio, evitando que pasara alimentos durante diez meses, en donde Erdogan guardó silencio, pero además fue a Naciones Unidas a reiterar que estaba del lado de Azerbaiyán. Bueno, pues bombardea, en dos días elimina cualquier tipo de resistencia a Armenia, y en los siguientes días, en las siguientes semanas, lo que hemos estado viendo entre Armenia y Azerbaiyán ha sido tremendo, porque resulta que de los 120 mil armenios que vivían desde hace décadas en Nagorno-Karabaj, 100 mil ya fueron obligados a desplazarse a Armenia. Esto significa que ya perdieron su casa, perdieron su hogar, muchos de ellos, a muchos de ellos los mataron en el proceso, y también en Nagorno-Karabaj se habla de limpieza étnica, se habla de traslado forzoso de personas, y de la manera en la que el gobierno de Azerbaiyán ha estado abusando de la violación de los derechos, en este caso, derechos humanos y derecho humanitario. En términos de logística, imaginémonos lo que significa, lo que implica que de 120 mil personas, 100 mil personas en unas pocas semanas hayan sido obligadas a desplazarse. Erdogan, repito, no solamente no lo condenó, sino además lo apoyó y públicamente lo externó en Naciones Unidas. La pregunta es, ¿por qué tanta hipocresía? ¿Por qué sí nos duele el sufrimiento de unos y no de otros? ¿Por qué no hay coherencia? La respuesta es muy sencilla. La política, la política pareciera, no solamente en México o en América Latina, que hubiera sido hecha para mentir y para no creerles a ningún político cuando hablan, pero la política es el arte de ponernos de acuerdo, la política es el arte de la negociación, la política debiera ser la herramienta para que las diferentes sociedades, las diferentes culturas, los diferentes miembros de las diferentes religiones, pues lográramos mínimos de coexistencia pacífica. Sin embargo, ha quedado claro que la política se convierte en el arte del cinismo y en el arte del doble estándar. Y bueno, ahora lo vemos de manera clara con estas posiciones ambiguas, ambivalentes del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que me parece le restan credibilidad cada que expone algo, cada que se posiciona con respecto a un tema, ya no digamos nacional, propio de Turquía, sino de la misma comunidad internacional. Pues hasta aquí nuestro análisis, si les ha interesado lo que dijimos, su poderoso like. Gracias.